Muy bien, la palabra de los jugadores de Olimpia. Mientras hay un señor dentro del campo de juego, de civil, por supuesto, ¿quién es? A ver, Marcelo, o Miguel, ¿quién es aquella persona que todo el mundo lleva en andas de civil? Este señor muy gordo, canoso, un poco el líder, que ha recibido una ovación idéntica a la de los jugadores. ¿Será que vamos a tratar de...? Ah, pero es Domínguez Dívez, de camisa negra. Ah, sí. Es el presidente de la Olimpia. Ah, ah. Es el capo de... Esperá, vamos a ver si podemos... Pero, pero... Gardero. Pero da la vuelta a Olímpica como si fuera un jugador más. ¿Sí? Lo quieren más que a los jugadores. Es casi una locura la que se vive aquí. No da la sensación de ser un presidente tradicional. Eso tranquilo, ¿no? Sí, pero... Esperá, yo lo voy a correr. A ver, a ver, a ver si lo podés encontrar. Estamos más o menos en el peso, ¿no? A ver, está recorriendo tribuna por tribuna. Vamos a ver si tenemos la chance. Ay, no me digas que me va a faltar. Créemelo. Un personaje espectacular, ¿no? No, 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 no. Quiere dar la vuelta a Olímpica. Está enloquecido, López. Y se preparó para dar la completa, ¿eh? Sí, dio la vuelta a Olímpica. Exactamente. Por allí, cuando esté en el vestuario, hay una chance de poder hablar con él. ¿Qué preocupa, López? No, se fue al vestuario. Pero vive loca la alegría. Muy bien, vamos a hacer una pausa. En Asunción del Paraguay, Olimpia le ganó a Boca por un tanto contra cero. Lo eliminó de la Copa Libertadores de América.